...de conseguir anillos de oro y de diamantes desde los 15 mil colones. Y es que el próximo sábado se va a estar realizando un remate en el centro de Alajas del Banco Popular. Anillos, pulseras, prendedores, todo hecho de oro o diamantes. Todas estas piezas estarán en remate el próximo sábado 28 de mayo en Barrio Amón. Todo esto perteneció a clientes que sacaron un crédito sobre el valor de estas joyas y no cumplieron con sus pagos, por eso el banco recuperará el dinero haciendo este remate. Esto significa que los precios serán muy accesibles. Tómelo en cuenta si usted quiere adquirir una. Se puede encontrar anillos de 20, 25 mil colones con un valor en el mercado de 35 mil, 40 mil colones. Nosotros solo trabajamos con oro y con diamantes, únicamente. Aquí se pueden encontrar piezas de todo valor, desde valores que van desde los 15 mil, 20 mil colones hasta los 100 mil, 150 mil o más. Este es un servicio que se da desde hace más de 100 años en el país. Dejar joyas para obtener dinero y luego recuperarlas. El empeño que nosotros damos está respaldado por un banco de primer orden. Usamos una metodología estándar, damos pólizas de vida, pólizas de riesgo. Las tasas de interés rondan alrededor de un 2%, un mensual, un 27% en general. El remate de estas piezas será a las 10 de la mañana del próximo sábado 28 de mayo en el centro de Alajas del Banco Popular en Barrio Amor.